Miren, vamos a hacer así. Vamos a agarrar directamente, vamos a trabajar un poquito con la carne de cerdo. Comencemos por la primera parte. Vamos a... Todo el solomillo de cerdo es lo que hacemos. ¿Un guantecito o no hace falta? ¿Qué hacemos? Con guante, sin guante. Miren, estos son los solomillos. Es parte del carré de cerdo. Si vos te avivás y te fijás, vas a ver que a veces hay ofertas de solomillos. Sí. Porque a la vez la gente consume mucho el carré y se olvida muchas veces del solomillo. Como es un corte individual y demás, a veces prefiere el carré para meter en el horno y demás. Con el carré se pueden hacer milanesas riquísimas también. Sí. Son chiquitas, están buenas, a no ser que uses la técnica para unir o cortarlo y que quede como mariposa, estándar la medida. Pero de estas podemos hacer súper milanesas. Este solomillo así lo compré. Entonces, en este momento lo que podemos hacer es el corte tipo cachuflet que hago normalmente. Sí, sí. Bueno, ahí está. No voy a llegar a desdoblarlo totalmente, pero es muy simple. Vamos a ir desdoblándolo. Acá no llegues hasta el fondo. Ahí lo vas abriendo. Y vamos a ir desdoblando para un lado. Así, miren. Me mantengo. Ahí lo vamos, ¿ven? Desdoblando. Sin problema, despacito. Ahí vamos haciéndolo. Desdoblamos un poquito para un lado. Doy vuelta y corto para el otro. Sin problemas. Ahí voy. Voy desdoblando. Voy tirándolo hacia afuera. Qué buena música, ¿eh? Hoy es el día del folclore, creo. Si mal no recuerdo. Le mando un beso a todos los folcloristas, a los amantes del folclore. Que nosotros siempre los seguimos. Los invitamos. Así que beso a todo el folclore, a la comunidad del folclore. Miren. ¿Les gusta esta milanesa? Excelente. Bien, lo que puedo hacer es también agarrar un papelito. Es una bolsita de plástico, de las que se llaman bolsitas de tiro. ¿De qué? De tiro, porque en el supermercado están puestas en un cosito que tirás, track y se arrancás la bolsita, la verdulería. Sí. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces directamente ponemos ahí. ¿Puedo hacerlo así, Chino? Puedo golpear un poquito. Ahí. ¿Ves? Esto es para que quede igual. Se cocine perfectamente bien. Y podés ser una gran milanesa, como verás. Enorme. Mirá. Sí, pero le pego despacio, no es que la estoy. No la mata. Mirá. ¿Se ve? Perfecto. ¿Les parece bien? Correcto. Está buenísimo. Muy bien. Milanesa. ¿Quieren que les muestre otra por las dudas? Agarrás el solomiso. Vamos, una vez que agarro el solomiso. Corto a la mitad, divido en dos, a lo largo. Ahí. Tratá de sacarle la grasita que pueda tener y demás. Estos ya vinieron limpios, así que no tuve ni que trabajar. La desdoblo tirando. Siempre como soy diestro, corto hacia la izquierda. Si fuera zurdo, cortaría hacia la derecha. Con la otra mano, hacia la derecha. Es más fácil de manejar el cuchillo. Acá, nervio afuera, así queda más lindo todo. Una vez que está para un lado, voy para el otro lado. ¿Sí? La desdoblamos así. Perfecto. Ahí va. Son muy buenas estas milanesas. Vas a ver, son tiernas siempre, sabrosas. El cerdo tiene, la mitad de la carne del cerdo, de las grasas de este cerdo, el cerdo alimentado hoy en día para el consumo y demás, son de buena calidad. Son tipo oleoicas, como el aceite, parecidas a las del aceite de oliva. Así que se pueden utilizar perfectamente bien. Esto de que agarro y les pongo agua a la bolsita, funciona. Es para que no se pegue el film. Si no, se pega el plástico a la carne y la rompes todo, mismo si es de pollo y demás. Por eso lo mojas un poquito con agua. Y ahí sí, se extiende. Cada vez que la golpeo puede patinar. Si no, se pega y se rompe. Acá lo que quiero es que quede más o menos la misma altura en los bordes. ¿Sí? Por eso golpeamos y obtengo una buena milanesa. Mirá. Excelente. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Esto lo hice con un solo millo. Ahora, secreto, es simple y fácil. No hay vuelta. Lo hacían las abuelas, lo hacemos nosotros y esto no falla. Huevo. Sí. Al huevo lo condimentás bien. Sal. Pimienta, chino, bastante también. ¿Les gusta el orégano? Sí. Orégano. Buena cantidad de perejil fresco, si puede ser. Ají molido. Y yo le pongo ajito. Un poquito de leche. Mirá. Ahí. Algunos le ponemos taza. Cada uno más o menos lo que quiera acá. Le pongo chorrito de buen aceite de oliva. Ahí. Sal le puse, ¿no? Sí. Bueno, le voy a poner un poquito. No, zarpado. La verdad que no hay que probar esta mezcla porque el huevo está crudo. Pero tiene que quedar salada como agua de mar la mezcla. En serio, porque es en el único lugar serín comible. Te lo digo así. Esto está tan salado que no lo puedo comer. Pero es la única sal que va a tener la milanesa. Para que tome sabor. Sí, entonces ya después no le voy a poner sal ni arriba, ni cuando la saque de la cocción y demás. Estas milanesas son aptas para hacer en el horno. Y son aptas para hacer en una sartén o en una freidora, desde ya. ¿Sí? Si hacen en el horno, se pueden hacer en la sartén o freidora. Miren. ¿Eh? No, la carne no está salada nada. Lo único que hice fue, en el huevo es lo único donde hay sal. Las dejo marinar un ratito acá. Las tapás, las dejas marinándose un buen rato. ¿De acuerdo? Puede ser de un día para el otro. Sí, normalmente mucha gente no quiere, de un día para el otro dicen que se secan bastante por la sal y demás. Pero con una horita que estén ahí, te vas a comprar el pan, a hacer alguna comprita y volvés y ya las podés hacer. ¿De acuerdo? Una vez que están, digamos, hoy las hago simple y fácil. Una vez que están marinaditas, las vuelvo a pasar que les quede huevito, no las escurro totalmente. Se ve lo que quiero decir, que queden húmedas. ¿What? ¿Qué dice el chino? Ah, bueno, pero ¿puedo usar las de pan con nada más? Sí. No, no, no. Si usted no quiere, no. Se dejó el chino. Me paró, me paró en el aire. Se calientó. No está bien. Me paró en el aire. Me paró en el aire. ¿Qué pasó? A usted, pero a usted le gusta. Ahora, vamos a hacer su preferencia. ¿Usted en su casa las hace con miga de pan? Miga de pan y panko. Y panko. Las vamos a hacer con miga de pan y panko. ¿Eh? De acuerdo. Bien, si no. A ver, este panko es caro. Es más caro que la miga de pan. Es el pan japonés. Se compra en el mercado chino, en algunos supermercados o algún almacenero que es más osado y lleva cosas distintas. Perfecto. Es miga de pan. Esto lo más parecido hacía mi abuela y tu abuela y vos misma. Mi abuela tenía una maquinita de rayar pan. Era la típica y había una vez en la semana que la veía rayando el pan. El pan que sobraba todos los días se secaba. Cuando estaba seco, si lo pones en el horno tiene que ser muy despacito la velocidad del horno porque no se trata de dorarlo, se trata de deshidratarlo. Cuando estaba seco, que lo molés, lo ponían en una maquinita por arriba y salía el pan rayado que podía ser más grueso o más fino. Esto es lo más parecido. Bien. Esto es un pan cortado en espiguitas. Si vos no tenés este pan, lo harás con rebozador o con el pan que tengas. Está bien. En este caso mezclamos lo que dijimos, miga de pan es rebozador, mitad rebozador, mitad panco. Está bien. Queda rico y bueno. ¿El rebozador que se compra no viene mezclado con harina? El rebozador que se compra, pensá, si es de pan tiene harina. Perfecto. Así que mezclarle harina a algo sería medio al cuete porque para hacer el rebozador es verdad que nunca, a ver, nadie se imagine que para hacer rebozador hacemos panes, los cocinamos y después hacemos lo que sobró, lo molemos y hacemos rebozador. El rebozador, o sea, se hace la mezcla que tiene los diferentes productos como tiene el pan con saborizadores y demás para que sea sequito y chao. Nunca fue un pan, pero tiene harina en la composición y sí, es a base de harina. Aparte hacer algo y después agregarle más harina cuando la composición es harina. Muy bien. Sí, tiene harina, sí, es a base de harina. O el pan, ¿qué es? El pan tradicional a base de harina. Está bien, está bien, bueno. Se me chipoteó. Se me chipoteó. Ven, ven, acá aplico la técnica que me enseñó mi abuela. La zarandeada. La zarandeada. Acordate. Una buena zarandeada como le daba Julito. Ahí. Y la lela se le llanían los ruleros. Venía con el rulero volcando. Me lo imaginé. Yo me imagino a mi abuela cuando yo empiece mi viaje a las estrellas, me la encuentre. Me va a esperar con el palo de amasar. Me va a decir, vení, ¿qué decías vos? Todo lo que dijiste. Y el viejo Julio va a estar como loco. Bueno, vamos. ¿Vieron? Miga, acá esto es lo que les digo. Le dejo a propósito que le quede huevo arriba. Porque ese huevo es el que atrapa el pan. ¿Ves? Yo los paso una vez nada más. Esto, si vos pones la cantidad, es más fácil. ¿Viste? Ya está. Presión. Chirlito. Suave. Ahí está. ¿Cómo andan las tías? ¿Bien? Muy bien. Estamos. Ah, míralo. Tengo las tías. Mirá esa, mirá esa. De las milanesas. Tengo las tías en el comedor. Queremos milanesas. Patti Selma. ¿Eh? Patti Selma. El tío Adrián. Sí. ¿Eh? Que le está contando... Los cuentos. Los cuentos de cuando era chico, de cuando jugaba al Tinenti. ¿Eh? Tinenti. La locura que hicieron con el león en el zoológico. Claro. ¿Eh? Con el mono. ¿En serio? Con el mono. Todo. Así que muy bien. Con Godoy. Bueno. Bueno, chicos, milanesas, ¿cómo las ves? Hermosas. Hermosas, Saru. A ver, yo vuelvo a insistir. No soy vendedor de carne. No. Básicamente, trato de mostrarte que podés variar y hacer tus milanesas habituales y adoptarlos. Porque a veces hay buenas oportunidades en la platita también en hacer milanesas a base de carne de cerdo siempre y cuando compres los cortes magros. Si compras el carrero que le dicen lomo de cerdo, le sacás la grasa antes de hacer las milanesitas y quedan espectaculares. Se cortan normalmente, tienen textura, pero hasta con una cuchara. Bien. Nunca te van a quedar duras. Así que vos decidís, las podés hacer un poquito gruesitas y se la bancan. A veces con la vaca las hacen magrositas y no es buena la carne, no van. Las tenés que hacer muy finitas y demás. Y estas resisten bien la cocción al horno. Miren, voy a agarrar. Esto no es que es un secreto, esto es así. El chino tiene una placa que me dice, desde ahí sentí el calor. Cuidado. La placa, directamente, vamos a agarrar. Saco el excedente. Está caliente, ¿eh? Siento el calor. Vamos a colocar. Mirá, el aceite. Apenitas. ¿Saben lo que está buenísimo para esto? Un rociador. Ah. Uy, perdóneme, chino. Un rociador, hay rociadores como bomberos locos para aceite. Le pones apenas por arriba y quedan impecables. Las cocino, ¿el horno cómo? Fuerte. Ah, mirá. Fuerte, fuerte. Directamente dorás de un lado y del otro. Hay que dar las vueltas. Ese es todo el secreto que tienen. La placa tiene que estar caliente. Apenas un poquito de aceite en la placa, apoyar la milanesa. Si vos las haces nadar en aceite en el horno, es peor hacerlas en el horno. Nadando en aceite que agarrar una fritura profunda y meterlas. Te lo aclaro. Si van al horno, poquito aceite, espolvorear. Está bueno estos rociadores para aceite también. Que hay unos que son como unos aerosol. Metés el aceite de la marca que querés, le das bombita, pum, 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 y les pones. ¿De acuerdo? Estas, por ejemplo, están para dar vuelta. ¿No? Eso es lo que me dice. Sí, están casi... Dejálas un minuto. Un minuto y medio. Fuerte tiene que estar ese horno. Dale, dale, dale. Un minuto y medio. En cuanto estén las vamos a sacar. Polvorelas con el cosito, porque si no, ahí está. Muy bien. Vamos entonces directamente. Las dan vueltas. Tiempo de cocción, 20. Hoy lo veo como transpirando. ¿Qué le pasa? ¿Qué hizo el fin de semana? No. Descansa. Vi un video que subió de su hijo el chinito que lo mató. Estaba en el parque de diversiones, no sé dónde. Bueno, ahora me lo trae el chino ya. Miren, vamos a hacer así. Las milanesas están en el horno. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Acá en este es para las... Sí. Voy a poner aceite de oliva. Vamos a ponerle al aceite de oliva un poquito de cebolla. Morrón. Son acelgas para acompañar o para gratinar. Nuestras milanesas. Acelga. Entonces, para acompañar las milanesas. Tenemos cebolla, morrón, un poquitito de sal, ajo. Si no te gusta el ajo, no le pones ajo y punto. Una vez que estamos... Ahí. Voy a hacer un super puré. Ahora ya largo con el super puré. Una vez que estamos ahí, le voy a agregar las acelgas. Las acelgas están cocidas, hervidas, previamente a partir de agua hirviendo. Las acelgas las mezclo aquí y voy a hacer esta mezcla que es cebolla cocida, salteadita con aceite de oliva, morrón ajo y acelgas que fueron previamente hervidas. ¿Vieron que las acelgas tienen los tallos? Los tallos, la parte de abajo de las acelgas las guardan. Bueno, acá ya los tengo. Hiervo enteras las hojas y cuando las saco tienen el tallo que queda firme. Lo sacan y lo corto en bastoncitos. Yo la verdad les cuento cómo hago, para no mentirles. Agarro, compro las acelgas, que es una penca de acelga, hoja de acelga y mucho tallo. Los tallos, la parte de abajo la elimino porque es fibrosa. Te vas a dar cuenta que tiene como fibra. Y dejo todo, desde la base de la hoja, el tronquito. Esos tronquitos los retengo. Primero cocino las hojas solas porque tardan mucho menos que el tallo. Y una vez que las hojas las retiro, en el mismo agua pongo todos los tallos y dejo que queden blanditos. A veces llevan 7 minutos, hasta 10 minutos según el tipo de acelga. Y una vez que están, tengo estos tallitos que los corto en juliana. El tallo de la acelga es totalmente comestible, es rico y podés hacer recetas con ellos. ¿De acuerdo? Buenísimo, sí. Muy bien. Buen dato. Si no voy a hacer croquetas, lo pico y se lo agrego a las acelgas salteadas. Pero las cocino bien. Bien. Una vez que está. Ahora voy a empezar a armar todo. Vamos a traer lo siguiente. Cocinamos las acelgas. A las acelgas les vamos a poner salsa blanca. ¿Sí? Ah, ¿la tengo que hacer? Bueno. Gracias, gracias, gracias. Ah, bueno, no, que usted quiera. La hago. Bueno, gracias. Vamos a hacer una salsa blanca, entonces. Quédate por aquí, dime dónde pongo esto, niñito. Miren. No. Ah, esto es lo que... Dame un... Esto, esto te quiero mostrar. Esperá. Una tabla. ¿Esto qué es? Coliflor. Coliflor. Miren, para comprar el coliflor, lo que no tiene que estar es blandito. A veces sé que uno va, se va a la verdurería tarde o vas a un supermercado y hay lo que hay. Y bueno. Si hay para elegir, que esté bien cerrado, sea muy blanco el coliflor y que no lo sientas blandito al tocarlo. Bien crujiente. Las hojas lo tienen que envolver hasta arriba y ser muy verdes, hojas verdes. Bien. ¿De acuerdo? Una vez que pasamos esa etapa, entonces el coliflor se come crudo, pasadito por agua hirviendo si querés, se saltean sin cocinarlo previamente, resiste todas las cocciones. ¿Vieron estas flores? Sí. Yo voy a hacer, esto es comestible. Una vez que saqué esta parte, todo lo que me queda, tallos y flores son comestibles. ¿Se entendió? Sí. Yo voy a hacer así hoy. Vamos a poner, miren, voy a hacer por un lado flores chiquitas. Corto en forma cónica de nuevo, ¿se ve? Y entonces me van quedando las florcitas más chicas. Ahora, suponete que quedaron unidas. Entonces vuelvo a hacerle un corte, ¿qué? Cónico, hacia el centro, ¿ves? Y entonces voy, ¿qué? Desprendiendo las hojitas, las florcitas naturalmente. ¿De acuerdo? Hoy para la receta, para la receta voy a utilizar por un lado las florcitas así. ¿Las ves? Sí. Estas florcitas. Y por el otro lado, todo lo que me quede, todo lo que me quede este tallo, lo voy a hervir para hacer también el puré. Es comestible. Estos son comestibles. Estos son ricos, no desperdicies nada. Usás las flores en ensaladas para lo que quieras y te guardás esto para hacer una sopa. Queda espectacular. ¿Se ven? ¿Ves que acá lo veo? Es jugoso, es tierno. No tiene fibra. Fibra tiene para el intestino, pero digo, para comerlo no molesta. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, una vez que sabemos eso, es así de simple. ¿De dónde saqué? ¿Dónde va a ir esto? De dónde saqué las flores. Las flores las guardo para hacer el puré. Todos los tallos los pongo en leche y los cocino. Mira. Me va a quedar una leche de coliflor. ¡Rico! Y de acá voy a sacar el coliflor. Lo piso y hago un puré de coliflor. ¿Se entendió? Perfecto, sí. Un poquito de sal, pimienta y nuez moscada a la cocción. Por el otro lado, tengo harina y manteca. Vamos a terminar las milanesas. Las vamos a sacar, chino. Ahora sí. Que no se doren mucho, porque las milanesas las doro mucho si las voy a comer sin nada. Si las voy a gratinar, tienen que resistir el gratinado. Entonces prefiero que no queden súper secas. Tengo leche. Leche caliente también. Voy sobre el fuego despacito. ¿Ven? Voy haciendo mi salsa bechamel para que no le queden grumos. Esto lo podés hacer fuera del fuego para que te dé tiempo de mezclar y que desaparezcan los grumos. Pero mirá, salsa blanca tradicional no lleva mucho tiempo hacerla. La podés hacer con leche descremada. También pueden calentar leche y ponerle un poquito de fécula de maíz, sal, pimienta y nuez moscada. Cada queda más transparente, pero es lo que se llama sin harina, la salsa blanca. ¿De acuerdo? Ponemos, llevamos a ebullición, sal, pimienta, nuez moscada. Ahí. Y listo. Una vez que está. Vamos, que hierva, que hierva, que hierva, que hierva, que hierva. Vamos a empezar así. Milanesas. Les pongo un poquito de qué. ¿Queso? De queso. Queso muzarella, queso de rallar. Si son de comer, bueno, si estás comiendo milanesa de cerdo, sos de comer cerdo. Pero a ver, si es mucha gente, no come jamón, porque que tiene sal, que tiene esto, que tiene lo otro. Evítalo y chau. Yo le pongo, porque digo, va bomba, que vaya bomba. Milanesas, tenemos entonces ya con esas cositas. Miren lo que le pasó a la salsa. Bechamel. Hierve. Sí. Si no hierve el tema, el problema es que le puede quedar, ¿qué? Gusto harina. Había hervido. La bechamel es una de las salsas que podés tener listas desde ya. Estas son las acelgas. También le pueden poner, si quieren, a las acelgas crema. Y las hacen a la crema. También. Estos con bechamel. La crema se puede poner sin problema. Son diferentes opciones. Sí. Bueno, acá ya estás comiendo la ración de... Es una milanesota, ¿eh? Yo creo que esta... ¿Eh? ¿Usted quiere con...? Puedo compartir la milanesa. ¿Con quién la va a compartir? No sé, seguramente lo haré con Nadie, con Juli. Otra vez volvió el mal clima entre ustedes dos. Finalmente. Siempre podés ir llorando cuando termina el programa que querés, por favor, compartir conmigo. Mirá. Ni se miran. Ni se miran. Miran acá, maravillito. Todo eso porque yo como un poquitito y él come como un cerdo. No se peleen. Che, ¿esta les parece bien así? Es una bomba, hermosa. La bomba, hermosa. La bomba, hermosa. Las acelgas. Sí, nos gusta, Ari. ¿La llevas al horno, chinito? A todo lo que da. Muy bien, ahí va. Ahora, miren, hagamos una cosa. Ya tengo las milanesas. ¿Se acuerdan el puré y demás? Sí. Fíjate, esto es aceite de oliva. El aceite de oliva lo voy a utilizar para poner unos coliflorcitos. Las florcitas. Si vos querés, le pones sal, pimienta y un poquito de curry. La mezcla de especias, si querés. Qué bueno. Por ejemplo, hoy no le pongo curry para mostrarte que se puede poner diferentes cositas. ¿Están, tienen agua o algo? No, ¿no? ¿Ven que no les puse nada? Nada. Directamente van así, sin nada. Un poquito de sal. Que queden bien sabrosos. Les pones pimienta, tienen el chorrito de aceite. Les voy a renovar apenas. No es mucho. Ahí. Ahí va. Bueno, y ahora mirá. ¿Se acuerdan que yo había hecho? ¿Qué tengo acá? A ver. ¿Esto saben qué es? El coliflor. Los tallos del coliflor. ¿Sí? Necesitaría una araña porque eso no me... Oh, bueno, 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 bueno. No, 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 no. Ustedes pueden hacer su puré de coliflor. Directamente voy a hacer un puré líquido de coliflor y vas a entender por qué. Yo puedo hacer un puré donde escurro, escurro el coliflor, lo hago puré y punto. Sí. Acá tengo mucha la leche de la cocción. La leche con el coliflor. Acá lo que haría es un... podría ser, decís que es como una sopa crema. Una salsa. Sí, es una sopa crema. Le pongo crema, condimentos, unos pedacitos de... de algún... ¿Quesito? De queso, de pancitos tostados. Está bueno. En pedacitos, ya decís, bueno, coliflor por un lado, está el diablo siempre lo bueno y lo malo. Y unos pedacitos de panceta salteada. No, 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 siempre el vicio presente. Y queda rico, y bueno, pero queda bueno. Miren, vamos a hacer así. Uf, está rico. Mirá. ¿Tenés la papa? ¿Tengo a alguien fuerte? ¿Quién es el más fuerte? Luna, vení. Dale, Luna, no te deslice una parsimonia bárbara. Fuerte pero lento. Vamos. Usted, Lunita, va a ir mezclando esto como si fuera un puré de papa tradicional. Tengo la papa cocida. Está la papa cocida tradicionalmente hecha ahí. ¿Cómo va? Pero mezcle como fuerte, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Bien, Luna. Estos son los ajos que yo siempre hago asados, ¿eh? A los coliflores. Esto va a terminar, ¿saben dónde, no? ¿En el purecito? En el purecito, exactamente, Calu, usted lo ha dicho. Mirá, estos son, el purecito este. ¿Cómo va, Lunita? ¿Bien? ¿Quiere más? Cuidado, no lo quiero quemar. Que no quede líquido, ¿eh? Me suicido en público, ¿eh? ¡No! Por favor, Lunita. Che, mirá. Cebolla cruda, morrón, las pencas de acelga. Agarran. Ah, esto le queda buenísimo. ¿Saben qué es este producto? ¿Qué? Muchas veces es... No. Esto es ajo en polvo. Queda riquísimo. ¿Sí? Es muy bueno como queda. ¿Sí? Ajo en polvo. Un poquito de sal. Huevos. Polvo de hornear para que queden más ligeras. Harina. A la harina le voy agregando leche. Harina, leche, harina, leche. Salteneamos el coliflor. Harina, leche. Ahí va, mirá. ¡Atento, Bopupú! Eso, 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 eso. Atento. Ahí va. Eso se me va. Muy bien. Esta mezcla es la mezcla de croquetas. La mezcla en otras proporciones, como cuando haces crepes. Es huevo, harina, leche. ¿Sí? Para traer verdurita. Un poquito de sal. En este caso tiene la... Está condimentado el vegetal. La cebolla está cruda. El morrón está crudo. Las pencas, los tallos de acerba están... Hervidas. Hervidos. Ahí está. ¿Cómo está esto? A ver. Qué bueno. ¿Qué tengo? ¡Ah! ¿Sabés lo que le va a ir bárbaro? Mirá, te quiero mostrar esto. ¿Está bueno? Perfecto. Les juro que está muy rico. Mirá esto. ¿Ven? Sí. Jamón crudo. Sí. Duro. ¿Qué está duro? Esto es un concentrado de jamón crudo. ¿Sí? Esto viajó el chino el fin de semana a España para buscarlo y traerlo. ¿Cómo estás comiendo? Sí. Compartí, Ariel. Es para poner en la comida, no para comer. Es una... Miren. No, Ariel. ¡No! ¡Ariel! Basta. Es una papa frita de jamón crudo. En el bowl. Jamón crudo cortado finito. Papel absorbente. Sí. Arriba y abajo. Microondas. ¿Cuánto? ¿Cuánto se evoca la tajada en este microondas? Bueno, más o menos, no me dijo nada, pero me dice de a poco. ¿Eh? Gracias, chinito. ¿Cómo de a poco? ¿Cuánto calcula? ¿Dos minutos? Minuto y medio. Depende la cantidad, depende la cantidad de la capacidad, la potencia y la cantidad de hoja. Pero lo que dice el chino es, habrán llevado un minuto, pero cada 15 segundos vos vas mirificándolo a ver qué pasa. Se van, lo que sí se vuelven crocantes, si las dejas, ¿por qué? ¿Cuál es el riesgo de dejarlas más? Se queman. Directamente. Nada más las vas a ver negras. Entonces podés probar con una, es decir, 15, 30, bueno, las sacás, se enfrian y tiene que ocurrir esto. Mirá. Claro. Ojo que esto es un concentrado. Sí, sí. Atenti con la sal. Claro. Mirá. Pico de presión. Sí, pero es tan rico. Pero claro, vale la pena. No le pongas la sal, le pones esto. ¿Se acuerdan del puré? Es muy bueno esto. Estos, lo que tienen que van a estar crocantitas las flores, con un poquito de queso. Mirá. Ahí, las croquetas. Batimos un poco. El puré lo batimos. Es puré de papa más coliflor con leche. Acordate que cocinamos. Hoy no le puse crema. No vale la pena. Tiene pedacitos del jamón que le vamos a poner por arriba después. Le pueden poner... Es placa, ¿no? Está rico. Un poquito de perejil. Pueden agarrar. Se mueren en dejarlo un cuarto y otro va a comer con grasa. Se mueren en dejarlo un cuarto y otro va a comer con grasa. Ahí está. Hoy el chinito se quiere ir rápido. Me dijo que tiene proctó. Está entusiasmado. Entusiasmadísimo. Bueno, muy bien. Le mando un saludo al doctor de mi parte. Mi amigo. ¿Tiene proctólogo o el doctor Momeso? Voy a hacer el amor. Un beso, Adrián Momeso. El mejor urológo de la Argentina, viejo. Muy bien. Ahí. Vamos. Perfecto. Ponen las croquetitas. Ahí. Una vez que están va a ir sucediendo esto. ¿Ves que se van? Se unen. Está entre mezcladitos vegetal crudo. Estas son. Mirá, ¿ves? Cuando se doran van a quedar así. ¿Las ves? Sí. Son lindas. Pero son muy ricas. Está bueno. ¿Esto cómo está? Es muy loco. ¿Le pondría algo más? Acuérdense, si le vas a poner el jamón crudo, cuidado con la sal. Bien. Y vamos a empezar a presentar. Me voy a ir a buscar las milanesas. Qué bueno. Pobre el pibe, ¿no? Que la tiene que escuchar. ¿Después no la dejó? ¿La dejaron? La abandonó por una soporta. ¿No se ponía acá? Claro. Sí. Acá, acordate, vos podés decidir si te gusta o no te gusta. ¿Qué? El coliflor salteadito parece crudo adentro. Está bueno. Las florcitas. ¿Eh? Si es algo que no te gusta, no lo haces y punto. Buen puré. Chino. Ahí me voy, ¿eh? Treinta. Bueno. Qué buenísisísimo. Ahí va. Qué gracia. ¿Eh? Hoy te queremos más que ayer. Me imagino. Ayer pasaron hambre. No, ya no te quiero jugar al otro. No, pues mentiras. No. 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 Que me lleve el demonio. Muy buen. Por las dudas, estas son, mirá, te muestro. Estas son las milanesas de solomillo. Ves que tiene buena cantidad de carne abajo. Está buenísimo. Esto, lo que le pusimos. Vino Marley a comer. ¿Quién está? Está Marley. Ah, Marley. ¿Cómo anda Marley? Muy bien. Bienvenido a la Argentina nuevamente. Muy bien. ¿Quién hizo estas supermiranasas a las milanesas de solomillo? ¡Miranesas! ¡Miranesas!